Decíamos con el inicio del noticiero, compartiendo la nota con María Emma Alboriza, directora del Hospital Local, quien nos abra de las obras que se están realizando allí también, del funcionamiento del centro y de una nueva equipación que ha llegado también. Buenas noches a la teleaudiencia. Muchas gracias, un gusto recibirlos, porque siempre tenemos alguna inquietud para transmitirles o buenas noticias. Así que, bueno, gracias a ustedes. Estamos con este arreglo del techo que estábamos para anunciarlo desde hace un tiempito, porque realmente es una gestión que se viene haciendo desde hace años. Te puedo decir que fácilmente, mirábamos ayer las primeras notas que empezamos a mandar desde hace 10 años, un tema totalmente necesario porque toda restauración acá abajo no tenía sentido con los techos en el estado que estaban. Se va a comenzar con la zona de la emergencia, por eso es que actualmente pasamos la emergencia para abajo. Igual hace aproximadamente cuatro años se había hecho una rampa para que entrara la gente con dificultades y, bueno, se utiliza esa rampa para la entrada de emergencia. Es del otro lado de farmacia. Para los que se ubican cuando están entrando al hospital, bien en el ala derecha del hospital, derecha mirándolo desde adentro, izquierdo desde el que viene entrando, está ahí situada la emergencia actualmente por un tema de logística y de organizar las cosas, porque, claro, la emergencia y todos los boxes y la parte de sala de niños está toda actualmente refaccionándose. Así que, bueno, muy contentos porque, ya les digo, es un tema de largo tiempo de gestiones y de trámites. Arquitectura ha estado complicada con el tema de todo lo que es edificios de hospitales y, bueno, pero, gracias a Dios nos tocó. Y, bueno, es un enorme avance. Yo digo, lo más importante del hospital es el techo porque, claro, con el techo roto, todo lo que se arreglara acá abajo como poco sentido tenía, ¿no? Así que empezamos por emergencia y sigue después del resto del hospital. Además, un techo que es histórico, ¿verdad? Tiene que mantener cierta forma al reconstruir. Justamente, venían cantidad de empresas constructoras con unas soluciones brillantes, pero de poner techo de zinc, de poner, bueno, otro tipo de techos, pero hay que mantener la arquitectura y eso es lo bueno. Tenemos un hospital precioso. Este, el edificio, si bien es viejo, sabemos que es una arquitectura envidiable realmente. En pocos lugares quedan estos hospitales y con unas tejas excelentes porque más allá. Se llovía porque la parte de mampostería, de madera, se había empezado a romper, pero las tejas son eternas y seguirán siendo. Así que se va a mantener tal cual la arquitectura del hospital, que eso es algo que, inclusive, gente de afuera venía y comentaba eso y te daba soluciones para el techo. Pero claro, todas soluciones que en mi vocabulario quedaban que era un parche. Así que, por eso, claro, más contentos todavía. Lo hacían los técnicos el otro día que no está aprobada la continuación del resto de los techos. Mirá, está en gestión, no está aprobada la salida del dinero. Está, es muy importante, pero ya que esté el... porque se hizo un expediente solo. Ya que esté el expediente aprobado en temas burocráticos, es importantísimo. La plata irá saliendo, sabemos que el país está con enormes dificultades, pero se va a seguir haciendo, seguramente. Además, dentro del propio hospital ya de funcionamiento, ¿cómo es? Bárbaro, muy bien. Mirá, justo ahora recién estaba hablando a Minas. Ya a partir de dentro de 15 días, más o menos, vamos a tener 12 horas más de policlínicas dentro del hospital, lo que significa probablemente 4 policlínicas más en la semana, como con 20 pacientes cada una. Así que esto es un servicio directamente que repercute en la salud de la gente. Ahora estamos anotando de pronto para el otro día o para la tarde. Bueno, inmediatamente va a haber respuesta en cuanto a la atención de policlínicas, repetición de medicamentos y todo lo que no sea emergencia, porque se están contratando profesionales nuevos y se hizo el llamado, en 15 días ya estaría la respuesta y van a haber un promedio de 2 o 3 policlínicas por día de lunes a sábado, que antes teníamos de lunes a viernes y una, bueno, ahora de lunes a sábado, 2 policlínicas y algunos días 3 policlínicas. Esto también, ya te digo, es más que una buena noticia, ¿verdad? Porque este tipo de cosas es lo que hace al hospital y lo que repercute directamente en la salud de la gente. Más allá de que estemos contentos porque no se nos va a llover y no van a estar las paredes negras, el tema de la atención, sin duda, es lo nuestro. Y también con nuevos equipamientos. Y también con nuevos equipamientos, sí. Tenemos todo un consultorio odontológico nuevo. Cuando vino la ambulancia, ¿se acuerdan que algo ya habíamos dicho, pero no se había colocado el aparato de rayos? Todo el equipo odontológico vino, cero kilómetros, precioso, y equipo de rayos en el hospital para odontología, que no había y que era necesario. De pronto, por una raíz de una muela, te tenían que irradiar toda la cabeza y mitad del cuerpo. También es un avance importante y un servicio para la gente. Y de trabajos en la cocina también. Y teníamos ahí una platita reservada de los beneficios, beneficios, los beneficios siempre nuestros. Y ahora un dinero que dispone ASE y se va a refaccionar la cocina, que también es de la parte del edificio que nos va quedando en peores condiciones. Y bueno, si Dios quiere ahora, nos están apoyando también desde las barracas locales. Y es justo decirlo y agradecemos. Entonces se va a arreglar la cocina, que también era de los lugares que realmente le falta, porque está como hace 100 años. Así que bueno, todas buenas. Muy bien, sí, no sé si queda algo más, sino como siempre el agradecimiento. Sí, bueno, y agradecerles, como siempre. El año pasado, la radio final se quedaron. Ahí tenemos imágenes del consultorio odontológico, donde la doctora Paradera nos muestra la nueva equipación. Cuando vino el sillo nuevo, también nos vino la lámpara de fotógrafos curados, que con el otro sillo no lo podíamos utilizar, pero no teníamos eyector. Debe sacar la silla. Con la lámpara de fotógrafos curados podemos hacer resinas, arreglos estéticos. Por otro sillo, importante. Que no contábamos con ella tampoco. Vino también, que estábamos utilizando. Dejar el pintador impresión. Esto es para la pieza de sarro. Esta piecita, porque no, la turbina ya la teníamos. Que es para eliminar cada día. Pero esta pieza, que es la pieza de mano, El micromotor no lo teníamos, que es lo que trabajábamos con las protes, también es nuevo. El equipo de rayos, importante, es nuevo. Aparte, al usar con el sencillo nuevo, no lo cortábamos, se va a parar en pie, se va a dar un poquito el tratamiento. Esto se puede poner un cepillito para limpiar, o fresa de menor movilidad. Y a su vez, con esto, se han venido más cosas. La resina, creo que no, materiales que antes no podíamos ni siquiera medirlo, no lo podíamos usar. Con todo esto ya viene resina. Entonces hacen tratamientos estéticos de mejor calidad.